Mi nombre es Andrea Cardoso y les voy a presentar este trabajo que formó parte de un proyecto que fue financiado por la ANI, del cual participaron instituciones como el Centro Universitario Regional Este, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y un organismo gubernamental como la UCE. También participaron activamente todos estos investigadores y técnicos de los cuales me voy a detener en nombrarlos. Juan José Lago Marcino, Gustavo Méndez de la OCE que son a los que llamamos gestores del agua, que son los que están ahí en el día a día en la toma de decisiones. Néstor Maceo, Lucía González, Madina, Juan Pablo Pacheco que son del Cure Cede Maldonado, son los que están ahí más cerca de la Laguna del Sauce que son los que conocen de cerca la Dinámica de la Laguna. Luego también Gonzalo Pereira, Matías Gourel, Rafael Terra, que son especialistas cada uno en sus áreas y aportaron todos sus conocimientos para el desarrollo de este proyecto. A Carolina Crisi, que fue la responsable de este proyecto con quien trabajamos en conjunto con Matías Muñoz, para unir todas estas partes y poder modelizar y desarrollar esta app. Entonces, a modo introductorio, el deterioro de la calidad de agua en Uruguay constituye un problema a nivel nacional. Los gestores requieren de herramientas que les permitan anticiparse a condiciones no deseadas de calidad de agua, como pueden ser las floraciones de cianobacterias o presencia de dolor y mal sabor en el agua, para optimizar el proceso de potabilización y garantizar un adecuado abastecimiento de agua en la población. La utilización de herramientas predictivas utilizando modelos de Machine Learning para la predicción de la calidad de agua en el ámbito de la gestión es cada vez más incipiente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La incorporación de estas herramientas acopladas a interfaces interactivas en el proceso de toma de decisión presenta un gran potencial. El objetivo general de este trabajo fue la generación de una aplicación con interfaz amigable para la predicción de atributos de calidad de agua. Y como objetivos específicos nos planteamos desarrollar modelos de predicción de calidad de agua aplicando Machine Learning, diseñar además una aplicación de interfaz amigable para los gestores del agua que incluya predicción de la calidad del agua, por ejemplo con un día de anticipación, visualización de la dinámica de las variables relacionadas con la calidad de agua y un aspecto no menor, el almacenaje de los datos. Entonces, ¿qué hicimos? El área de estudio fue la laguna del South, en Maldonado, al sureste de Uruguay. Esta es la segunda fuente de agua potable del país. En los últimos años ha presentado blooms de cianobacterias, de especies que son potencialmente tóxicas para la salud humana. Estas ocurrencias vienen siendo generalmente en verano, aunque no siempre. Pero en verano, en donde este departamento se caracteriza por tener mayor cantidad de gente, presenta particular importancia. Entonces, respecto a la disponibilidad de los datos que teníamos para este proyecto, fueron de diversas fuentes. Las variables de calidad de agua provenieron de OCE, las variables meteorológicas de INDUMET, y las variables hidrológicas de DINAO. Esto fue una gran oportunidad, pero también un gran desafío. El desafío de la unión de estas bases de datos provenientes de diferentes fuentes. El periodo de estudio fue de 17 años, desde el 2002 a 2018, con una frecuencia diaria, totalizando un tamaño de base de 5.870 observaciones o filas para nosotros. Utilizamos modelos de Machine Learning, en donde ingresábamos variables explicativas que tenían que ver con lo que es la calidad de agua, meteorológicas e hidrológicas. Es decir, temperatura del agua, precipitaciones, viento, conductividad, pH del agua, nitratos. Dos variables explicativas. Y luego analizábamos a través de los modelos de Machine Learning para obtener variables de respuesta. Las diferentes variables de respuesta que teníamos para analizar fueron niveles de clorofila A, nivel de biovolumen de cianobacteria, presencia y ausencia, o ausencia de grupo morfofuncional 3 y 7, identificado por CRUK en este trabajo, presencia y ausencia de microsistesa originosa. Una particular. Entonces, teníamos un problema en un inicio de lo que le llamamos problema de regresión, en donde empezamos analizando las variables continuas que teníamos y comenzamos comparando o consideramos todos estos modelos para comenzar el estudio. Entonces, resultaron, del análisis de todos estos modelos, resultó que los random fores fueron los que presentaron los menores errores de predicción sobre la muestra test. Y luego ahí pasamos a un problema que fue un problema de clasificación, en el que a las variables continuas las categorizamos para asociar más a lo que sería un sistema de alerta de niveles bajos, medios y altos, por ejemplo. Y todo esto fue un proceso. Ya lo que fue el problema de clasificación, nos quedamos utilizando Random Forest, que presentaron también muy buenos desempeños. En relación a las estrategias que utilizamos inicialmente para lo que fue la selección de las variables explicativas, por ejemplo, teníamos una base de datos, bases de datos con alto número de datos faltantes, entonces seleccionamos las variables con menos de un 5% de datos faltantes, se redujeron también variables que estaban muy correlacionadas entre sí, luego se seleccionaron también un subconjunto de variables que se fue minimizando por el porcentaje de autofag, y también se generaron nuevas variables a partir de las ya existentes. Esto fue importante también, por ejemplo, se ingresó como variable explicativa el logaritmo, la clorofila del día anterior. Y así con otras variables también, que luego resultaron importantes en la predicción de los modelos. En respecto a lo que fue el desbalance de datos, teníamos bases de datos que tenían un alto número de observaciones en lo que fueron los niveles, por ejemplo, más bajos, los niveles de clorofila. O sea, que eran menores a 20 UGL por litro, teníamos el 85% de los datos que entraban ahí. Y luego teníamos que la clase esta, que sería como la más peligrosa, pocos porcentajes de datos. Entonces, para lidiar con este desbalance de datos, aplicamos la técnica de SMOTE, de este paquete, que simplemente les voy a explicar, lo que hace SMOTE es a la clase minoritaria, con los datos que tiene de la clase minoritaria, genera nuevas observaciones a través del algoritmo de vecinos más cercanos, y de esta manera se aumentan los datos de la clase minoritaria. Luego también, la optimización por COTOFF, que en realidad es un parámetro de la función de Random Forest, y lo que hace, también simplemente, es asigna mayor probabilidad de clasificación a, por ejemplo, la clase minoritaria, que era la de nuestro interés. Respecto a lo que fueron las estrategias usadas para la evaluación del desempeño del modelo, lo que hicimos fue, a toda la base de datos, la separamos en dos. Una muestra, que le llamamos muestra de entrenamiento, que era el 80% de los datos, que con esa base de datos entrenamos el modelo hasta llegar a uno ajustado. Y luego, con el otro 20%, que le llamábamos muestra test, no lo usamos hasta no tener un modelo ajustado. Lo separamos, y luego, con esa muestra test, evaluamos el desempeño del modelo. Esa separación se realizó de forma aleatoria, es decir, tanto en muestra test, como en muestra de entrenamiento, podían haber datos de todo el periodo. Luego, también, lo que hicimos fue evaluar todos los modelos a través de su desempeño global, y también, por su capacidad, su habilidad para predecir cada una de las clases. Y, en este sentido, se priorizaron las clases que se consideraban más peligrosas para causar daño. En nuestro caso, las clases 3. Entonces, como resultados, acá lo que les voy a mostrar son, por un lado, los resultados del desempeño de los modelos, y por el otro lado, la aplicación. Entonces, a modo de ejemplo, traje la variable en nivel de clorofila, que la categorizamos en 1, los valores que iban de clorofila de 0 a 10, en 2, de 10 a 20, y en 3, los mayores de 20. Los modelos los analizamos a través de una tabla de contingencia, tanto para la muestra de entrenamiento, como para la muestra test. En este caso, les voy a mostrar los resultados de la tabla de contingencia para la muestra test. En la tabla de contingencia, lo que tenemos es, en las filas, el número de observaciones de la clase 1, 2 y 3, para los datos observados. Y en las columnas, el número de observaciones que cayó, digamos, en las clases predichas por el modelo, 1, 2 y 3. Entonces, el desempeño global, acá lo que analizamos, los indicadores que usamos, fue el desempeño global del modelo, la precisión del modelo, que se calculó como 360, que es el resultado de la suma de todos los casos que cayeron en la diagonal. Es decir, los casos bien clasificados, digamos. Sobre el total de los datos que teníamos en la muestra test. Eso resultó en un 82%. Es decir, que este modelo tiene una precisión del 82%. De cada 100 datos que ingresamos al modelo nuevos, predecimos bien 82%. Un buen desempeño. Pero también evaluamos el modelo a través de las tasas de acierto por cada una de sus clases. Es decir, cuando teníamos un problema de tres clases, la tasa de acierto de la clase 1 significaba que los casos bien clasificados como clase 1, sobre el total de los valores reales de la clase 1. 299 es la suma de lo que viene en esta fila. Y lo mismo para las siguientes clases. En estos problemas, en estos modelos que teníamos tres clases, la clase que no resultó con tan buenas tasas de acierto fue la clase intermedia. Esto es algo a mejorar. Lo que sí evaluamos es que los casos que estuvieron más clasificados dentro de esta clase 2 fueran los menos posibles que la realidad fueran de clase 3. Es decir, que si dábamos una alerta amarilla, que la equivocación fuera más que nada de que ese dato observado fuera verde y no fuera rojo. Luego también les quiero mostrar rápidamente cuál fue el desempeño de los otros modelos como biovolumen de cianobacteria que tuvo un desempeño global del 78%, presentando el mismo problema para la tasa de acierto de la clase 2. Presencia y ausencia de grupo morfofuncional 3, en el cual la tasa de desempeño global fue del 84%, y en este caso, que era un problema que tenía dos clases, se analiza, en vez de la tasa de acierto de la clase, la tasa de verdaderos positivos. Y la tasa de verdaderos negativos. Lo que significa es cuántos valores bien clasificados como positivos o presencia, que en este caso era uno, sobre el total de todos los casos en el que hubo presencia de grupo morfofuncional 3. En el caso de presencia y ausencia de grupo morfofuncional 7, el desempeño global fue casi del 87%, y en presencia y ausencia de microchistieza originosa fue del 95%. En relación a los resultados respecto de la aplicación, la aplicación se realizó utilizando RStudio y Shiny, de R, se le adjudicó a través de este link, que ustedes pueden ingresar a la aplicación, está instalado en el servidor de la OCE, para que lo usen los gestores de la OCE, y bueno, para mostrarles cómo es la aplicación por dentro, tiene una página de bienvenida, luego también tiene una opción para mostrar lo que son las instrucciones de uso de la aplicación, una parte que tiene el ingreso de datos, en el que el gestor de la OCE lo que hace es ingresa la planilla del día anterior, y luego ingresa todos los valores de las variables de ese día, confirma los datos ingresados, y luego descarga la planilla nueva, la planilla que va a quedar con ese nuevo día ingresado. Luego que confirma los datos ingresados, va a poder ir a la parte de resultados de la predicción de los modelos, en donde va a observar cuáles son los resultados de cada uno de los modelos. Para cada uno de los modelos, tiene la descripción de lo que es la clase predicha, para el día siguiente, lo que va a suceder el día siguiente, descriptivo, y también con un nivel de colores. En este caso, fueron todos verdes, pero puede ser que en algunos casos, por ejemplo, el nivel intermedio sea amarillo o rojo, indicando el alerta. También tenemos una parte de visualización de los datos, en donde a través de, por ejemplo, series de tiempo, en el que podemos ver las diferentes variables de calidad de agua ambientales, de cómo viene el histórico, digamos. También podemos verlo solamente resaltando, digamos, algunas de las variables. También tenemos histogramas disponibles y gráficos bivariados, en los cuales los gestores pueden decidir qué variable quieren ver cómo se relaciona con la otra. También en la parte de lo que es la evaluación de los desempeños del modelo, tenemos, además de las tablas de contingencia que les mostraba anteriormente, una visualización de lo que fueron las variables más importantes identificadas por el Random Forest, utilizando el índice de Gini. Por ejemplo, este es un ejemplo para el nivel de clorofila A. Y también tenemos la visualización de los datos, que puede ser interesante a modo descriptivo ver cómo las variables fueron separando las diferentes categorías, entonces tenemos un CART asociado a cada uno de los modelos. Como comentario final, en general, los modelos presentaron buenos desempeños. Las estrategias que utilizamos para lidiar con el desbalance de datos mejoraron notoriamente los resultados de los modelos. También los modelos de Random Forest presentaron un desempeño global que consideramos que fue bueno, pero también lo fue por clase. Cuando se trataba de una variable de respuesta con tres clases, todavía sigue siendo un desafío mejorar, continuar mejorando la clase intermedia. Y por último, en el contexto de la problemática en relación a la calidad de agua, el desarrollo de esta app resultó en una herramienta de gran utilidad para los tomadores de decisión, siendo de fácil utilización y con costos prácticamente nulos. También permitiéndoles la visualización de datos históricos y no menor su almacenaje. Gracias. 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 Gracias.